Recuerdo que estáis aquí de diferentes promociones. Desde la primera promoción de cocina tenemos hasta la última promoción que salió el año pasado. Estamos con una actividad muy bonita, celebrando el 20 aniversario de los estudios de hostelería en el Matarraña. Entonces tenemos a alumnos y alumnas que han venido a cocinar y a servir un menú degustación que ellos mismos han creado para ofrecerlo a alumnos y alumnas de nuestro centro. Yo estudié aquí en 2016, más o menos, me acuerdo, hace 5 o 6 años. Y cuando acabé aquí fui a Zaragoza a estudiar turismo. Luego hice un grado de dirección de cine, totalmente contrario a todo lo que he estado haciendo. Y ahora, por el tema COVID, volví a Beceite y trabajo en la Tenis Padres, que es la Fundación del Paz. Bueno, pues aquí entré en el 2005. Fuimos la primera promoción del grado medio de cocina. Y nada, después hice las prácticas formativas del ciclo en el Baidaran, en un parador. Y ya después me quería seguir un poco formando más. Y me fui de esta sierra a un restaurante de León, de prestigio. Y después, pues, por la zona, porque yo quería estar en la zona y quería vivir. Y dedicarme a esto en la zona, que es chulísima. Bueno, lo que recuerdo es felicidad, compañerismo y gracias a estar aquí estudiando, he podido estar a muchos restaurantes de Estrella Michelin, como Martín Vera Sategui, en San Celón y Madrid. Y bueno, ahora, bueno, ahora en pandemia no, pero estoy en Madrid, en San Celón y dos Estrellas Michelin, de Santi y Santa María. Y bueno, la verdad que muy contenta. He podido ir por muchos sitios de España trabajando en Estrellas Michelin. Empecé porque, a ver, a mí me gusta la cocina. Y lo que me apetecía, pues, era hacerlo, hacer un curso. Lo que pasa que no me quería ir fuera. Y cuando empezaron aquí, pues, al final decidí de venirme para hacer aquí el curso. Y lo hice en tres años. Estoy en el claustro, en Valdiagorfa. Estoy en la cocina. Ahora, pues, no hay mucho porque con todo esto de la pandemia, pues, la verdad que hay poco cliente. Y trabajo de camarera, también hago los dos oficios. Realmente me metí aquí a estudiar porque se me daba muy mal a eso. Y justo el primer año, cuando me puse a estudiar a hostelería, pues, vi que realmente me gustaba mucho y que quería dedicarme a ello profesionalmente. Y de ahí empecé a seguirme. Me fui dos años a estudiar a Huesca. Y luego volví otra vez aquí a seguir con el grado. Me he especiado en coctelería y en cafés. Y ahora trabajo en Alcañiz, en el bar El Mercado. Pues, mira, en el menú tenemos platos, además, de todo tipo. Porque hay platos como sesos de cordero o platos hechos con conejo, de aquí del Matarraña, que han querido presentar. Pero luego también hay, por ejemplo, unas guiozas chinas de un alumno que es chino y que quería presentarlas. Cada uno ha traído su plato estrella para poder hacerles ver a estos alumnos que tenemos ahora aquí en el centro que ellos pueden ser lo que quieran. Con la coctelería, por ejemplo, me he especializado en coctelería acrobática. Se tiraron un poquito las botellitas para el aire. Y en cafés, pues, te sirve un buen café con un buen dibujito, bien preparado. Porque yo, la verdad, que con mi edad ya, 55 años, pues, pensaba que vendría aquí y estaría como un poco excluida. Y no ha sido así. Mis compañeros, en todo momento, se han portado muy bien conmigo. Y los profesores, igual. Bueno, yo doy gracias a los profesores que hay aquí, Davi, a todos, que gracias a esto me pude ir a hacer las prácticas fuera. Y, bueno, gracias a la escuela, pues, puedo estar donde estoy ahora. Pues, la verdad, muy ilusionado y con mucha alegría, ¿no? El recordar viejos tiempos y el volver un poco a la escuela. Y más, como ya profesional o como trabajador, pues, mucho mejor, mucha más ilusión. Con lo mucho que sé de vinos, porque todo lo que me enseñó Davi, de cantar y demás, visitar bodegas. Y luego, pues, con los amigos, sobre todo. Porque conocía mucha gente muy especial.